Bueno, acá este es nuestro primer chasco Acá en Taipei Compramos este pan Que creíamos que sería algo así como Pan de salvado Pero A cambio nos encontramos Con este que O sea, cuando lo cortamos encontramos que Tiene como unas pepitas De chocolate adentro Y hasta parecía que tenía mayonesa No, no mayonesa, digo Manteca Así que, bueno, a ver si se ve un poco mejor Ahí está, bueno esas cositas que se ven Esas son pepitas de chocolate Habrá que comerlo, habrá que comer pan De chocolate